Simi, el enlazador de mundos, sello maya número 6, su acción igualar, poder de la muerte, función, oportunidad, cualidades de entrega, liberación, muerte, transmutación, perdón y humildad. Simi es el reposo, es el reino de la entrega, es el enclave suave como terciopelo de la liberación y la entrega. En la enseñanza de este sello, tú permites que todo esté bien tal como está. Esta entrega es lo opuesto a darse por vencido, o de entregar tu poder a otros. Es rendirse a este aspecto de ti mismo, que sabe más allá de las habilidades limitadas de la mente para recibir, más allá de lo que tú crees que las cosas deberían de ser. Es conocer que cualquier cosa que estés experimentando, no importa lo que parezca, está sirviendo perfectamente a tu evolución. Simi puede ayudarte a derrumbar las elaboradas estructuras del ego, producir nuevas alineaciones tanto externas como internas. Este proceso de muerte y transformación te lleva a tus profundidades. A diario, se nos pide que muramos a los esquemas viejos y ocultos, a las partes desgastadas de nosotros mismos. Mientras más consciente estés de estas muertes, diarias, más rápido avanzará tu proceso de entrega. El número para Simi es el 6. Es la vibración del equilibrio orgánico. En el número 6, el punto único de unidad está combinado con el cimiento del yo individual, lo que crea este equilibrio. El color de Simi es el verde bosque. Tú, como signo del siempre verde, estás verde y vivo en medio del proceso aparente de muerte y transformación del invierno. El verde crea un sentimiento de equilibrio y calma relajadora. Es restaurador y sanador, centrador y te conecta a la tierra. Si quieres acceder al poder de Simi, visualiza el color verde bosque. Una de las sombras de Simi puede ser vista en el deseo de tener todo bajo control. En esta sombra, puedes sentir temor a la vida o a los cambios. ¿Sientes la necesidad de estar a cargo de las situaciones o por encima de ellas? ¿Están tus motivaciones guiadas por tengo que o debería? Si es así, puedes estar en realidad limitando tus posibilidades. Otra manifestación de la necesidad de controlar es el miedo a la muerte. ¿Tienes una buena disposición para contemplar las consecuencias y posibilidades que presenta tu muerte? La muerte de todo, aún lo amado, es parte del ciclo de la transformación. Aunque te parezca que no temes a la muerte, hay muchos temas íntimamente asociados con este temor. Por ejemplo, un desequilibrio en la mente, las emociones y el cuerpo, una tensión exagerada a la salud, acumulación obsesiva de posesiones, evitar todo dolor, las búsquedas hedonistas o adictivas centradas en el yo. Simi te ayuda también a ver los aspectos más difíciles o desagradables de tu vida. Una de las mayores enseñanzas es aquella de la simple entrega a hechos tales como el divorcio, la traición, accidentes, enfermedades o muerte. ¿Qué pueden estas potentes enseñanzas estar revelándote? A menudo, las muertes simbólicas te ofrecen una iniciación a una corporación de tu poder. Inla Ketch, Kamanik